El Padre Pío también experimentó la noche del espíritu, una etapa en el camino hacia el matrimonio espiritual con Dios, caracterizada por intensas tinieblas y sequedades espirituales. En junio de 1918, Padre Pío entró en esa fase de oscuridad total, sintiéndose aplastado por la justicia divina y desprovisto de consuelo. Lloraba continuamente, buscando desesperadamente a Dios, pero sin encontrarlo. Se sentía perdido y abandonado, preguntándose si Dios lo había condenado a vivir lejos de su presencia. Esta oscuridad persistió hasta el 5 de agosto, cuando recibió la transverberación del corazón, y el 20 de septiembre, cuando recibió los estigmas de Cristo. Estos días de gran sufrimiento fueron necesarios para su purificación espiritual total, preparándolo para la unión más profunda con Dios.